Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos, nos conectamos, hablamos de un tema específico. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos todos los días. Este es la carrera 43F 1860, barrio Villa Carlota. Aquí hay un parque bien bonito donde usted puede venir a disfrutarlo, a hacer un picnic por la tarde, a desayunar, a almorzar con los contenedores. Y también puede hacer el tour Telemedellín para ver cómo se hace la magia de la televisión. La semana pasada estábamos con el subsecretario de Educación, Jorge Iván Ríos, y una de nuestras televidentes dijo, ¿Para qué estudiar? Nuestros muchachos estudian y no tienen dónde emplearse. Y entonces les prometimos algo, les prometimos que íbamos a hablar de ese tema, del empleo en los jóvenes. Y me adelanté mucho y Andrés Felipe les va a contar mucho más. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con Voz. Con cada uno de ustedes que nos acompaña todas las tardes, cuatro muy puntuales, aquí para tomarnos un cafecito, para pariwelear sobre esos temas. Que nos decía Natalia, todos los días con un invitado que sabe de un tema, ya sea de salud, donde incluimos salud mental, de temas jurídicos, de temas de ciudad, como el caso de hoy. Para que ustedes le pregunten. Entonces, de una vez les vamos a contar, como Natalia ya les cantó ahí, como decimos, cuál es el tema de hoy. La situación de empleo en los jóvenes, particularmente, ya hablemos de talento joven, empleo para jóvenes. Pues entonces, aprovechen esa línea telefónica, 268-6033, 268-6033. Bueno, nosotros aquí en Telemedellín, como dijo Natalia, siempre tratamos de cumplir nuestras promesas. Por lo menos gestionar frente a nuestros funcionarios, cuando estamos hablando del sector público, pero también cuando se trata del sector privado, para poder desarrollar precisamente todos estos temas. Y el día de hoy estamos ligando ese contenido, como dijo Natalia. Hay necesidades, no solamente de que se gestionen proyectos en las ciudades, sino de nosotros, como medios de comunicación, de llevárselos hasta sus hogares. Entonces, por eso es el objetivo de Paribuelando con vos, comprometernos con ustedes, pero también el compromiso de ustedes a que pregunten. Por favor, aquí con el secretario de la Juventud, que ya lo vamos a presentar, para que salgan de todas las dudas, cuáles son esas ofertas, esas oportunidades, y también los procesos de formación que son tan importantes para la generación de empleo en nuestra ciudad. Natalia, pero ya mucho contexto y creo que ya es momento de presentar a los invitados. Claro que sí, no los hagamos esperar. Estamos entonces con el secretario de la Juventud, Alejandro de Bedut. Él ya se va a acercar acá. Nos va a contar entonces qué es lo que pasa con los muchachos de nuestras comunas y nuestros cinco corregimientos. Y lo más importante es que si usted tiene de pronto a su nieto, a su sobrino, a alguien en el barrio que está viendo que necesita empleo, pues esta es la oportunidad para que nos llame al 268-6033. Alejandro, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. ¿Cómo estás, Nati? Andrés, para todos los televidentes también, pues muchas gracias por la invitación. Nada, felices de estar aquí en este programa, que es tan juvenil, que es tan joven, que lo ven tanto jóvenes de la ciudad, pues para poderles llevar toda la información que les queremos compartir la tarde de hoy. Alejandro, pero también, ¿sabe qué? Voy a aprovechar de una vez. Usted tiene familiares cercanos que ya sean personas mayores, porque de pronto pueden invitar a la tía, a la hermana, a la abuela y a quien sea para que replique esto con sus nietos, con sus hijos, con los hermanitos, con quien sea. Entonces, ya sabe, pues, porque aquí esto es para todo el mundo. Total, para las mamás, para las abuelas, para las tías que nos están viendo aquí en el programa, también muy importante que tomen atenta nota de toda la información que les vamos a dar, pues para que impulsen a sus hijos, a sus nietos, aprovechar todas estas oportunidades que tenemos desde la Alcaldía de Medellín. Bueno, y tenemos un ejemplo emprendedor en nuestra ciudad, un joven, Santiago Espinosa, él es emprendedor, tiene entonces la empresa Eventos Calcom. Santiago, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar contando entonces la Secretaría de la Juventud. ¿Qué funciones tiene? Porque es una secretaría nueva. Así es, para todos los televidentes es muy importante que sepan que Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene Secretaría de la Juventud. ¿Por qué? Porque en Medellín somos más de 544 mil jóvenes, somos el 25% de la población. Jóven está catalogado de 14 a 28 años y esto nos ha generado tener una serie de programas, de proyectos dentro del plan de desarrollo que impacten netamente a ese grupo poblacional, que son los jóvenes. Es una secretaría que es poblacional, no es temática como las otras secretarías, en donde nosotros tenemos que llevarle toda la oferta a los jóvenes de la ciudad, la oferta, como decía ahorita Andrés, de salud, de empleo, de emprendimiento, de desarrollo económico, todo el tema de recreación y deporte, todo el tema de salud mental, y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante la Secretaría de acercar a los jóvenes a las diferentes ofertas que tenemos de ciudad. Andrés, perdóname, pero los jóvenes de 14 años no están muy chiquitos para trabajar, para el empleo, cuando ellos deben estar en el colegio, hagamos esa precisión. Sí, eso es muy importante, obviamente nosotros para cada, digamos, para cada grupo poblacional dentro del universo que son los jóvenes, tenemos diferentes programas y proyectos. Este el que vamos a hablar, que se llama talento joven, obviamente sí tiene que ser a partir de los 18 años, ¿cierto?, para poder acceder a algún empleo o acceder a algún emprendimiento. Pero tenemos otros proyectos dentro de la Secretaría, por ejemplo, clubes juveniles, que un joven de 14 años sí puede pertenecer a un club juvenil dentro de la ciudad, o puede presentarse a la convocatoria de sello joven, o puede presentarse también a un proyecto que se llama voluntariado joven, hacer acciones positivas por la ciudad. Entonces hay una serie de programas que teniendo en cuenta, digamos que la edad en la que está cada uno de los jóvenes se pueden ir presentando a las diferentes convocatorias. 268-6033, la línea telefónica, para que nos llamen a Parigualer con nosotros. Y ojo pues que ya lo dijo el secretario, cojan papel y lápiz, porque aquí hay mucho para tomar nota, mucha información que de verdad les va a servir para ustedes, para sus hijos, para sus hermanitos, no sé, pero hay que aprovecharla. Bueno, secretario, ya vamos a continuar con usted, pero también es importante que dejemos pendiente, ya está mencionando algunos de esos programas y proyectos que tiene la Secretaría, para que los desglosemos, porque los que no lo conocen, esta es la oportunidad. Vamos entonces con Santiago, porque, bueno, bien interesante, esta secretaría apenas inició la Secretaría de la Juventud desde el año 2012. ¿Usted hace cuánto está escuchando sobre la Secretaría de la Juventud y en algún momento se imaginó que no solamente iba a ser para generar conciertos, espacios de cultura ciudadana para los jóvenes, sino, por ejemplo, también para la generación de empleo o emprendimiento como en su caso? ¿Cómo la conoce usted? Bueno, realmente, yo la vengo conociendo desde el año pasado, pero por medio de las redes sociales. Luego, este año, en el primer semestre de este año, empezamos en el colegio como tal y llegan los de la secretaría y nos dicen, venga, acá hay un programa, se llama Talento Joven. Y nosotros, bueno, ¿de qué se trata? No, es para darle a los jóvenes una oportunidad, porque ustedes salen de once, y bueno, ¿y luego qué van a hacer? ¿cierto? Entonces, es como brindar una oportunidad a los jóvenes para que no tengan la excusa de que, bueno, acá no, yo donde estudio, yo qué hago. Excelente, Santiago. Muy resumidito, pero ahorita nos cuentas más, porque en este momento tenemos una llamada desde la estrella. Gloria Monsalve, muy buenas tardes, Fari, hueleando con vos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Por allá se oyó como una chiquitina, entonces, besitos. Ah, sí, la nieta. Ah, bueno, Gloria, adelante. Bien, yo tengo una hija, ella tiene 32 años y ella tiene dos niñas, una de 12 y una de 4 años. Hombre, sí, porque yo prácticamente veo el programa de ustedes, no me lo pierdo, le digo que para mí es sagrado verlo. Cuando no lo veo, como les dije en estos días, me da guayabo, porque para mí es importante el programa, yo aprendo mucho de ustedes. Bueno, mi pregunta es para no demorarme, porque seguro que hay más gente que quiere llamar. estudió Secretaría de Ejecutivo, le digo pues que trabaja por ahí en casas, barriendo en lo que fuera, porque yo un día le dije, si está cansada de trabajar así, para que surja, estudie. Estudió, sí, hizo el bachillerato, hizo el Secretaría de Ejecutivo, ella inclusive había hecho otra, otra carrerita, pero no fue capaz, porque es muy caro, ¿sí me entiende?, por la falta de plata, aquí también se le ayudó, mejor dicho, es que, ¿para qué les cuento?, para no ahondar pues, sino demorarme, no ha podido, vea, regar hojas de vida por donde ustedes quieran, yo creo que ella tiene derecho también con el programa de ustedes y con el invitado, ¿cierto?, a ver si de pronto nos pueden ayudar, hombre, darnos una manito. Doña Gloria, ella se graduó en agosto. Doña Gloria, muchas gracias por paribolear con nosotros y por estar todos los días a las cuatro de la tarde pendiente del programa y aprendiendo con nosotros. Secretario, la pregunta fue para usted porque se nos salió de la edad, usted dijo que hasta los 28, la hija de Doña Gloria tiene 32, ¿qué podemos hacer? Miren, ahí lo más importante es que ingresen a www.medellinjoven.com y ahí van a encontrar toda la oferta que tenemos y también les podemos, no importa que se haya pasado de la edad, ¿por qué?, porque la ciudad tiene diferentes programas y proyectos encaminados no solo para jóvenes, tenemos la oficina pública de empleo de la alcaldía de Medellín de la Secretaría de Desarrollo Económico, las cajas de compensación familiar, las dos que tenemos aquí en Antioquia también tienen programas y proyectos encaminados a personas de todas las edades, o sea, que lo importante es que se conecten a las oportunidades y una forma de conectarse es por medio de la plataforma Doña Gloria para que apunte y le diga a su hija o a su nieta www.medellinjoven.com y ahí va a encontrar todas las diferentes ofertas y si no, nos puede llamar, ahí mismo están los teléfonos y nosotros le hacemos todo el direccionamiento que debe tener para que acceda a estas oportunidades, es el caso que tuvimos de Santi, Santi es de la Comuna 1 del Popular. Pero Doña Gloria es de la Estrella, ella sí puede aplicar. Doña Gloria es de la Estrella, ahí es donde tenemos que mirar, por no ser de Medellín, cómo podemos que ella logre, de pronto si la hija estudió en Medellín puede tener también la oportunidad, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar bien el caso puntual de cada una de las personas que nosotros acompañamos. El caso de Santi que es de la Comuna 1 del Popular, él viene de un colegio también muy teso de allá de la Comuna 1 que es el Antonio Derca, ¿cierto? para que salude a todos los amigos del Antonio Derca que lo deben de estar viendo y él tiene un emprendimiento muy interesante que surge de su propio entorno en el que vive en el colegio porque él es el que monta casi que los eventos dentro del colegio, el que está encargado de toda la logística de todo este tema y él quiere llevarlo pues a otro nivel y prestar un servicio a toda la ciudad. Oiga, secretario, yo lo quiero a usted como mi manager, definitivamente le digo que nada mejor que le ayude a uno a reforzar precisamente todo este concepto, esto es lo que queremos, usted ya nos ha hablado de Santiago y de todo lo que hace, ¿qué tal si Santiago nos cuenta ahorita? Todavía no vamos a hablar de talento joven porque eso ya después de los mensajes institucionales además de ver un video explicativo sobre en qué consiste pues lo vamos a desarrollar más con ustedes. Pero entonces el emprendimiento, nos dijeron que inició en el colegio, ¿cómo fue esa historia? Porque para uno iniciar el colegio estamos hablando que fue por allá los 15, 16, no sé cuántos años la historia de su emprendimiento por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Cómo nace la idea? A ver, esta idea nace desde el año pasado ya que pues como ya lo dijo el secretario, yo estudio operación de eventos y listo, me apasioné por los eventos y nace la idea de que bueno y por qué no solo en vez de quedarnos nada más en el estudio por qué no salimos adelante, por qué no emprendemos. Ya este año que empiezo con talento joven veo que me dicen no, si tienen un emprendimiento nosotros le colaboramos, listo, yo no aquí fue. Entonces, empecé un trabajo con ellos, empecé un trabajo con los EDESOS en el cual nos brindan unas charlas muy interesantes ¿Y eso es cada ocho días, cada mes? Sí, cada ocho días. Es decir, hay un proceso de formación, también de capacitación como para que desarrollen mucho mejor esa posibilidad de qué, divulgar, de promocionar su emprendimiento o qué secretario, qué es lo que es el negocio. de estructurar su modelo de negocio, cierto, con todos unos expertos, obviamente como él lo dice con los EDESOS, acuérdate que en Medellín tenemos los centros de desarrollo empresarial zonal en cada comunal en cada corregimiento y ahí se les hace todo un acompañamiento desde listo, usted tiene una idea de negocio, tiene una marca, listo, eso hay que hacerle un logo, luego hay que registrarla, eso tiene todo un proceso para que él pueda empezar a constituir legalmente su empresa y la pueda formalizar. Y sigamos entonces contando la historia, terminó, hizo el proceso en los EDESOS, fue a las charlas y empezó a constituir entonces este trabajo con los eventos y cómo le ha ido. Pues a ver, nosotros apenas estamos construyendo nuestra empresa porque tampoco fuimos a salir a la ligera, tenemos que estudiar muy bien nuestro mercado pero lo que queremos con nuestra empresa es que los jóvenes, hay muchos jóvenes que salen, por ejemplo, que estudian operación de eventos y bueno, hacen las prácticas y bueno, luego no los llaman pero son pelados muy tesos, queremos nosotros generar más empleo para la ciudad y sobre todo a los jóvenes. Como dicen por ahí Juventud Divino Tesoro y está diciendo aquí el secretario de la Juventud que sí hay empleo y que sí hay oportunidades, estamos hablando de talento joven, empleo para jóvenes, después de este corte de mensajes institucionales vamos a ver entonces un video que nos va a explicar qué es lo que está haciendo la secretaría. Ya volvemos a Pariveleando con Vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con Vos Pariveleando con Vos y seguimos Pariveleando con Vos y hoy Pariveleamos de Ciudad hoy lo hacemos sobre talento joven empleo para jóvenes bueno, ya saben que tenemos habilitada una línea telefónica 268-6033 y de una vez les voy a recordar nuestros invitados en esta primera parte nos acompañan Alejandro de Bedut secretario de la juventud y Santiago Espinosa emprendedor precisamente de este proyecto de talento joven empleo para jóvenes pero antes de recibir más llamadas que ya sabemos que por ahí tenemos algo pendiente secretario qué tal si resumimos un poco lo que vimos en ese video usted al principio de Pariveleando nos estuvo diciendo una serie de proyectos no solamente de generación de empleo sino de la secretaría de la juventud como tal pero aquí es algo que es realmente novedoso y de verdad trascendental también para los jóvenes de la ciudad que van ese soporte institucional en la generación de empleo en el emprendimiento como tal también vimos proceso formativo de capacitación para que sean mejores emprendedores pero muy importante definir la cobertura de estos proyectos porque si estamos hablando de la secretaría de la juventud de Medellín pues esto tiene algunas restricciones para algunas otras regiones así es Andrés y para todos los televidentes este es un proyecto que nace teniendo unas realidades de ciudad Medellín la tasa de desempleo de los jóvenes es cerca del 18.4% es una tasa muy alta que tenemos también en algunos sectores de la ciudad y por eso nosotros hacemos un proyecto hecho a la medida para que los jóvenes se puedan acercar a las oportunidades ahí nace en el plan de desarrollo del 2016-2019 el proyecto Talento Joven y este proyecto lo que busca es llenar de herramientas a los jóvenes tanto formativas como de acceso a oportunidades en materia de empleo y de emprendimiento esto no es solo de salirle a conseguir un empleo a un joven sino de sacar todo ese potencial que ellos tienen todo ese talento que ellos tienen y estructurar su proyecto de vida y acompañar su proyecto de vida para que se pueda materializar que es el caso por ejemplo de Santiago y de la otra invitada que tenemos ahorita más tarde entonces es muy fácil es muy sencillo acceder a esto es más ahorita estamos aquí hablando y les tenemos una sorpresa y es para todos los que llamen al programa vamos a hacer un listado y les vamos a hacer una asesoría personalizada un perfilamiento a estos jóvenes que llamen al programa y que van a tener digamos que un acompañamiento más uno a uno frente a lo que queremos hacer con ellos o sea este es un proyecto espectacular que los jóvenes de la ciudad deben de aprovechar acceder a las oportunidades aquí no estamos hablando carreta aquí traemos personas que ya han vivido el proceso que ya han pasado por las formaciones de hecho tenemos varios casos de jóvenes que no los pudimos traer porque están trabajando porque les logramos conseguir trabajo en algunas empresas entonces les acompañamos en todo el proceso no es solo irles a dar una charla y los dejamos solos sino que los llevamos de un punto A a un punto B para que puedan cumplir todos sus sueños Secretario antes de que Natalia reciba la llamada una pregunta para hacer la precisión pues como lo habíamos mencionado antes muchas de las llamadas de los televidentes no son de acá de Medellín ya sabemos que está esa restricción que vamos a hacer en ese caso entonces en ese caso por ejemplo siempre pongo este ejemplo el alcalde de Medellín no puede ir a construir un puente en La Estrella o en Bello ¿cierto? ¿por qué? porque son recursos públicos de Medellín para la gente que vive trabaja o estudia en Medellín lo mismo pasa con los proyectos de cualquier otra secretaría entonces obviamente todos hacemos parte de esta misma área metropolitana y nosotros los queremos acompañar y los podemos direccionar nosotros si nos dicen soy de Bello o soy de La Estrella entonces le cerramos la puerta no venga nosotros los escuchamos los acompañamos y les acercamos la oferta de los aliados que tenemos en el área metropolitana muchas gracias secretario tenemos entonces una llamada de Angie Restrepo desde Bello Angie muy buenas tardes Pariweleando con vos hola buenas tardes felicitarlos por el programa muchas gracias Angie adelante bueno yo creo que la pregunta ya me la resolvió el secretario lo que pasa es que yo soy estudiante actualmente de psicología cierto ya terminé mi etapa práctica y deseo pues continuar laburando porque yo soy la que me pago y le estudia lamentablemente pues el programa no está abordado acá en el municipio de Bello también es como que se pellizque un poco el alcalde de acá de Bello para que implemente este tipo de servicios pero entonces si quisiera un acompañamiento de lo que hablaba pues el secretario para tener en cuenta algunos programas en los cuales yo pueda interactuar ya sea voluntariados o un empleo pues en específico Angie muchas gracias por pariwelear con nosotros secretario no sé Angie no nos alcanzó a contar donde estudiaba porque también si estudió Angie está todavía ahí ahí nos caen los datos de ella en un minuto ella estudia en un minuto listo perfecto entonces ahí nos vamos a comunicar con ella directamente pues para coger el caso porque miren todos los jóvenes de Medellín tienen un caso puntual y hay que entenderlo y hay que orientarlo realmente y para eso es talento joven para orientar a los jóvenes de todas esas preguntas tan sencillas que ellos se plantean soy de Bello pero quiero participar venga participe en otras cosas pero nosotros los orientamos a las oportunidades que hay en la ciudad de Medellín en el área metropolitana también por supuesto bueno y que tal si continuamos entonces con Santiago para poder explorar un poquito más y que los televidentes ojo Santiago pues usted tiene una responsabilidad muy grande todos esos jóvenes que hay allá con seguridad están muy inquietos para saber qué es lo que pasa entonces a partir de su experiencia como que les desglose un poquito más ese proceso que ha vivido tanto en la capacitación como en el acompañamiento por ejemplo cuando hablan aquí entonces que los perfilamos a qué se refieren qué han hecho con ustedes y mientras no responde los voy a invitar a cafecito ¿qué tal les parece? Sí hermano Usted se estaba esperando porque aquí se encaletó uno Sí, no, no si hubiera animado para igualar hay que tomar tinto ya le sirvo café ¿qué es lo que hace Santiago? Bueno, qué hace talento joven talento joven como ya dije antes te abre las puertas te brinda un asesoramiento de lo que quieres estudiar te da un acompañamiento si quieres hacer un emprendimiento como lo hago yo te enruta con nuevas o con otras con otros con otros proyectos en los cuales te puedas superar más en el emprendimiento si estás en la parte laboral te hacen toda una te hacen toda una una carta de recomendación te dan toda una hoja de vida te la ponen full te ayudan a hacer la hoja de vida también que es tan importante y me preguntaba algo cuando uno es joven uno a veces no sabe qué estudiar pero uno no puede estudiar cualquier cosa porque uno debe estudiar según como sus habilidades entonces he entendido que la secretaría ayuda a desarrollar el proyecto de vida entender cuáles son las habilidades ¿cómo fue ese clic que hiciste y decir no, yo lo que quiero es meterme como por eventos porque hay otros que dirán no, a mí lo que me gusta es la robótica porque me gusta la innovación el otro dirá me gusta es cantar artes entonces ¿cómo fue lo tuyo? que dijiste esta es mi habilidad y me meto entonces por eventos bueno yo soy estudiante de operación de eventos turísticos con el SENA y y bueno yo quise trascender porque o sea esa parte ya la tenían organizada es mi pasión es una pasión ya que manejo algo que hago prácticamente todos los días pero también nace la necesidad de ayudar a los demás y de pensar en nuestro futuro y pienso que muchos de los jóvenes piensan en su futuro con la secretaria de la juventud y con talento joven tienen la oportunidad de salir adelante tienen todo una un paquete por así decirlo de posibilidades o sea en Medellín se puede estudiar y se puede trabajar y se puede salir adelante Bueno secretario nos habla Santiago de un paquete de oportunidades pero sobre todo basado en la formación en la capacitación y en el acompañamiento que ustedes le brindan a estos jóvenes ¿Quiénes son esas personas que están preparadas? ¿Cuáles conocimientos? ¿Cómo están ubicados en nuestro territorio precisamente para soportar a todos estos jóvenes que quieren aprovechar el proyecto Talento Joven? El mensaje que le manda Santi a todos los jóvenes es muy importante pues no lo estoy diciendo yo como secretario pero eso es lo que nosotros tratamos de llevar a toda la ciudad y es que miren los jóvenes somos el presente de Medellín no somos el futuro eso es delegar la responsabilidad en otros y por eso hay que tomar decisiones y brindarles oportunidades hoy, ya, ahora y el mensaje también es para los empresarios que nos están viendo hay que abrirle la puerta a estos jóvenes hay que acompañarlos hay que hay que dejar a un lado tanto estereotipo que muchas veces nos hemos generado los jóvenes durante muchos años y hay que lograr sacar lo mejor de todos ellos como con unas oportunidades reales de empleo de emprendimiento acompañarlos llevarlos a otro nivel y eso es lo que nosotros también desde Talento Joven hemos venido trabajando eso no lo hacemos nosotros solos Andrés eso no se lo hace la Secretaría de la Juventud sola aquí tenemos más de 171 alianzas con diferentes empresas que han venido acompañando el proceso tanto el sector público como el sector privado y es ahí donde los jóvenes también tienen que entrar a responder y el mensaje también es para los jóvenes muchas veces cuando les conseguimos trabajo los ayudamos les hacemos todo el proceso como lo estaba diciendo Santi ahora de ayudarles a construir una hoja de vida algo tan sencillo muchas veces le dicen pásenme la hoja de vida y no sabe cómo hacerla o qué foto pongo o pongo un correo y es que mamacita.com o si es una hoja o diez hojas le pongo todo no pongo nada le pongo un poquito mucho todo eso nosotros con unos profesionales que tenemos en la Secretaría psicólogos trabajadores sociales hacemos todo ese acompañamiento que le hacemos a los jóvenes y no solo eso la presentación personal Nati que hablamos tanto de eso en una reunión que vos y yo tuvimos la presentación personal es supremamente importante a la hora de un joven llegar a una entrevista de trabajo nosotros también les damos unos tips de cómo deben de tener esa entrevista de trabajo porque no muchas veces pone nervioso imagínate a mí la entrevista me tocó con el alcalde y me puse un poco nervioso ¿cierto? un poquito imagínate también ellos cuando llegan a enfrentarse a estos escenarios pues hay que llenarlos de herramientas para que logren pasar esos filtros y obviamente accedan a la oportunidad bien tenemos una llamada desde Campo Valdés Rubiela Uribe muy buenas tardes Pari Hueleando con vos buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y usted? muy bien muchas gracias adelante para comentarles el caso del hijo mío claro que sí adelante él se graduó ahora en diciembre en la universidad María en Luis Amigo bueno empezó a regar hojas de vida claro que él hizo las prácticas un año de prácticas con la alcaldía de Medellín si me escuchan sí perfecto continúe por favor bueno y ha regado hojas de vida por todas partes y no se ha podido colocar porque le exigen experiencia dos años de experiencia entonces ¿cómo se va a colocar él sin tener la experiencia? sí señora era una de las preguntas claves hoy ¿cómo le exigen a nuestros muchachos experiencia cuando se acaban de graduar? doña Rubiela muchas gracias por paribellar con nosotros secretario entonces a doña Rubiela la invito otra vez y a todos los televidentes www.medellinjoven.com y ese caso también lo podemos abordar miren casi que todas las empresas que nos han venido acompañando esas 171 empresas nosotros estamos haciendo un trabajo con ellos también y una de las cosas es que en los procesos de selección que tienen dentro de sus empresas quiten el tema de la experiencia totalmente de acuerdo ¿cómo me van a exigir dos años de experiencia en un cargo sabiendo que yo soy recién egresado? lo mismo lo hemos venido haciendo dentro de la misma alcaldía en la misma alcaldía exigen un número de experiencia un número de años de experiencia para acceder a algún cargo es más le pongo un ejemplo sencillo yo no pude ser secretario en el año 2016 porque exigían tres años de experiencia profesional me tocó decirle al alcalde que no le aceptaba ese cargo me tocó terminar de tener los tres años de experiencia para poder llegar a un cargo de dirección como es de secretario o sea eso nos pasa y el mundo tiene que entender que los jóvenes no necesitan un número X de experiencia para sacar todo su talento y dar lo mejor de ellos en cada uno de los roles que van a cumplir dentro de la compañía Santiago Espinosa ya te vamos a despedir pero no te vas a ir de pariboleando con vos sin dar un mensaje bien sentido a todos esos muchachos que están allá viéndote y que están diciendo no, qué oportunidad yo ya he regado muchas hojas de vida yo he hecho muchas cosas vea, les voy a contar yo también ya vieja y todo presenté miles de casting y vea aquí estoy entonces ustedes cuente el mensaje es sencillo nunca dejen de luchar por los sueños y oportunidades si hay porque esa no es la excusa de que no yo estoy trabajando esto porque es que no hay más que hacer si hay más que hacer simplemente hay que buscar las oportunidades la alcaldía de Medellín Secretaría de la Juventud le brinda las oportunidades que quieran simplemente arriesquense no pierden nada y nunca dejen de soñar oigan nunca dejen de soñar con ese mensaje nos vamos para un corte de mensajes institucionales talento joven empleo para joven estamos parigüeleando con vos y ya volvemos estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos hoy sobre talento joven empleo para jóvenes este programa este proyecto de la Secretaría de la Juventud de Medellín precisamente para incentivar a los jóvenes no solamente a la generación de empleo o a la búsqueda de empleo de oportunidades laborales no señores también al emprendimiento aquí hay asesoría aquí hay también una formación y un acompañamiento de todos los unos funcionarios de un equipo interdisciplinario pero también una red muy bien establecida con los empresarios de nuestra ciudad esto había que resumirlo rapidito para quienes apenas están llegando a la audiencia de parigüeleando con vos y también hay que recordarle la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen para que hablen para que parigüeleen con nosotros pero no podemos seguir este programa sin contarles que hace unos minutos se despidió de nosotros uno de los invitados Santiago Espinosa un emprendedor y como les parece que queríamos saber qué pensaría su familia después de haber estado aquí en Parigüele con vos entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para saludar a doña Diana Tavares ella es la mamá quien le acaba de dejar un mensaje emotivo le digo que aquí nos puso la piel de gallina doña Diana sí señor sí señor cuente que usted está aquí usted de la casa Andrés eso es muy importante el acompañamiento de los padres de familia es clave muchas veces los jóvenes empiezan esa aventura solos y terminan solos los jóvenes hoy en día tenemos una enfermedad común y es la soledad muchas veces nos sentimos solos si los padres de familia no están detrás respaldando esos proyectos de vida es muy difícil que el joven salga adelante entonces yo sí resalto que la mamá de Santiago le haya mandado ese mensaje que ojalá lo pudiéramos poner aquí en vivo el mensaje tan espectacular que le mandó porque eso lo pone a él con muchas más ganas de salir adelante porque él ya es un orgullo para su mamá y para todo su entorno y eso lo va a motivar a él más a sacar adelante su proyecto de vida sí señor si tenemos la oportunidad lo ponemos pero no sé si técnicamente se puede hacer por el momento entonces vamos a dejar pasar a nuestro set a Laura Patiño ella es emprendedora tiene Luna Menguante que es de accesorios una empresa de accesorios Laura muy buenas tardes Pariweleando con vos muy buenas tardes muchas gracias por la invitación yo conté pues como muy rápidamente pero tú nos vas a decir tu empresa es accesorios que son aretas cadenas que tienes bueno por el momento estamos más enfocadas en aretas por ejemplo estas que tengo puestas las hacemos aquí tengo también otras muestras tengo estas 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 y también traje estas Laura trajo fue aquí para antojarnos y con Natalia precisamente aquí ya tiene ya le compraron las amarillas ustedes allá también pueden llamar a Laura hoy al 268 6033 o si no buscar a Luna Menguante Laura lo más importante es por qué quisiste empezar el proceso con la Secretaría de la Juventud y no de pronto con otra empresa bueno yo en este momento estoy estudiando comunicación social y ya estoy por los últimos semestres entonces uno siempre dice como bueno y yo que valor agregado tengo yo que otros cursos he hecho aparte de la universidad entonces empecé a buscar en internet qué oportunidades había para los jóvenes y que fuera gratis porque muchas veces esos cursos extra son muy caros entonces me encontré con la página de Medellín Joven y ahí fue donde vi talento joven me encantó y me inscribí bueno por un momentico que usted le tiene que contar con más detalles pues a todos los televidentes pero eso lo vamos a hacer en un minutico porque tenemos llamada 268 6033 como nos llaman en este momento desde Santa Mónica Carlos Hidarga Carlos muy buenas tardes para ir volando con vos aló buenas tardes ¿cómo están? nosotros aquí felices con todos estos talentos y emprendimientos y aprendiendo mucho precisamente de este proyecto Talento Joven y usted que ha aprendido que le ha gustado el programa o que quiere preguntar bueno mi pregunta para el secretario si señor preguntarle y repetir nuevamente la pregunta que le hizo la señora Rubiela de Campo Valdés si señor la hija mía se graduó hace dos años de la Universidad de Medellín como comunicadora y relaciones corporativas cierto en este momento ha sido muy difícil para ella por lo que le exigen una experiencia y aún más le han exigido posgrados entonces mi pregunta es la juventud yo aquí en Colombia ¿qué puede esperarse de las empresas que exigen unas experiencias a una persona recién egresada? es mejor yo como para poder sembrar para poder recoger tengo que sembrar entonces que le den la oportunidad a las personas que son tan jóvenes porque eso es un sacrificio que ellas hacen en su estudio para conseguir algo en el futuro en la vida entonces es la pregunta que yo me hago el secretario dice que hay unas empresas que están con ellos pero yo hago una pregunta ¿dónde están esas empresas? la hija mía ha regado mejor dicho como decimos nosotros en el auge popular está empapelando Medellín sí señor don Carlos muchas gracias por la pregunta entonces permítanos además de hacer ese contexto reiterarlo porque ya lo tocamos como usted decía con nuestra televidente pues también reiterar cosas muy puntuales que nos ha dicho el secretario desde lo que se puede hacer desde lo que sí puede hacer la Secretaría de la Juventud le complementamos también la pregunta a don Carlos ¿le parece? muy bien don Carlos lo primero que le quiero decir es que regar hojas de vida no significa conseguir una conseguir un empleo ¿cierto? lo más importante es que con el acompañamiento de nosotros nosotros lo perfilamos y le decimos directamente usted dónde debe mandar la hoja de vida a lo mejor las hojas de vida que ha mandado su hija no la ha mandado al lugar donde la debería demandar puntualmente y no nos podemos tampoco quedar en que esto es una ciudad de roscas en donde lo meten a unos por rosca en X o Y empresa no miren los jóvenes que nosotros hemos venido acompañando les decimos no se presenten a todas las convocatorias a cualquier convocatoria que salga usted sirve para esta empresa en este cargo puntual presente esa hoja de vida y nosotros lo vamos a acompañar para que usted logre ese objetivo pero no sirve de nada usted empezar a repartir hojas de vida diestra y siniestra sin una estrategia y sin un acompañamiento puntual que es lo que nosotros garantizamos con el acompañamiento que nosotros hacemos y lo otro es no todas las empresas que nosotros nos hemos acercado han aceptado el acompañamiento de ese enfoque de juventud a la fecha tenemos 171 empresas que han dicho si venga listo nosotros vamos a creer en los jóvenes pero hay otras empresas que no entonces el llamado también es a los empresarios a que no desaprovechemos el talento que tienen los jóvenes de nuestra ciudad en este momento después no vamos a lamentar ¿por qué? porque Medellín es una ciudad que se está envejeciendo y eso la gente no lo sabe hace 10 años éramos 600 mil jóvenes hoy somos 544 mil jóvenes en el 2030 vamos a hacer 500 mil es el momento idóneo ¿para qué? para que los jóvenes accedan a todas las oportunidades para que la ciudad se vuelque hacia los jóvenes de Medellín y les brinden todas las oportunidades los jóvenes ya están en su mayoría están educados miren el caso aquí de los hijos que han llamado ya estudiaron ya se prepararon bueno y no tienen las oportunidades entonces ahí es donde como sociedad tenemos que cambiar el chip y flexibilizar esos procesos de admisión y lograr que los jóvenes accedan a oportunidades reales el secretario acaba de hablar de unas estrategias de unas estrategias que te permiten o montar tu empresa o acceder al trabajo ¿cuáles fueron las estrategias que te sirvieron a ti? bueno en talento joven más que todo a mí me da mucho miedo como de salir a flote yo bueno yo cómo hago a quién le llego cuál es mi público y ellos me enseñaron y me motivaron de que si hay oportunidades como la Secretaría de Juventud incluso en este año ellos me van a empezar a acompañar con los EDESOS como con el compañero anterior y es eso es como saber buscar porque siempre decimos que no hay oportunidades pero las oportunidades sí están solo que muchas veces no están como muy difundidas y para que todo el mundo las conozca y porque también se necesita una disciplina si están diciendo tienen que ir cada ocho días a las conferencias a las reuniones no solamente tener las ideas en el aire Andrés sí señora ideas en el aire pero para que no se nos quede en el aire tampoco las llamadas telefónicas recuerden que tenemos llamada de Itagüi bueno recuerden no porque no les había anunciado no les habíamos anunciado que era Itagüi pero sí recuerden que tenemos una línea 268-6033 268-6033 nos llama desde Itagüi Jerónimo Vázquez muy buenas tardes por ir boleando con vos Jerónimo hola hola Jerónimo ¿cómo estás? ¿cuántos años tenés hombre? 5 hombre y es que porque estás viendo el programa que rico que nos acompañes ¿y con quién lo estás viendo? hola hola Jerónimo ¿escuchas bien o no? es que Jerónimo tiene el televisor muy duro eso bájale al televisor tienes que bajar al televisor mi amor y por teléfono aquí hablamos por teléfono estoy con mi mamita con la mamá sí muchas saludes para la mamita para la mamá ¿y qué quieres saber o qué quieren saber esos familiares? cuente ¿qué? ¿qué? ¿qué nos quiere preguntar o qué nos quieren preguntar la mamá o la mamita? no es que para felicitar a Laura a Laura que es Jerónimo de Laura ella estaba calladita ¿de dónde la conoce? cuente a ver es que ¿qué hubo Jerónimo? lo estamos escuchando hable tranquilo sí, sí, sí es que es que Laura es la es la novia de Jaime y Jaime ¿y Jaime es el tío suyo? sí ¿y Jaime la está viendo por televisión también o no? no, es que no está ah, y entonces le tienes que contar todo esto pues le vas a contar del programa ¿y le quieres dar algún otro saludo? es felicitar a Jaime me tienes el dueño de la guagua ah, ve María oiga, también resultó haciendo aquí promoción ¿no? mejor dicho usted también va a ser buen emprendedor aquí promoviendo todo esto Jerónimo ¿algo más que le quieras decir a Laura para despedirnos? que abrazos que picos que estás feliz por ella el lengüetero ave María el lengüetero es una canción del sexeto de la guagua que es una orquesta de Jaime que vendas muchas cositas te quiero mucho ay, muchas gracias Jerónimo te quiero mucho mucho saludos yo también te quiero mucho que vendas muchas cositas te quiero mucho pues Jerónimo nosotros aquí nos dejas con el corazón grande un abrazo para vos y picos para la abuelita para la mamá que te acompaña en este proceso entonces por el momento nos despedimos de Jerónimo pero ya saben en unos minuticos seguimos aquí en Paribuelando con vos después de los mensajes institucionales no se muevan de ahí estás viendo Paribuelando con vos y continuamos Paribuelando con vos y estamos hablando con el secretario de la juventud de la alcaldía de Medellín Alejandro de Bedut y también con Laura Patiño emprendedora antes hace un ratico la mamá de Santiago nos había llamado nos había dejado un mensaje Diana Tavares y ahora en este momento Andrés nos había dejado como en punta Andrés usted no nos contó bien qué fue lo que dijo Diana entonces cuéntanos ya le voy a contar sí señora como siempre sus deseos son órdenes en Paribuelando con vos Diana Tavares la mamá de Santiago pues parte del mensaje se lo vamos a leer porque pues no lo podemos reproducir en este momento sus palabras fueron Santiago te amo eres mi orgullo y no sé cuántas lágrimas he derramado viéndote en el programa sigue así siempre y mira que sí los sueños sí se cumplen este mensaje precisamente nos da pie para motivar a otros jóvenes a que sigan cumpliendo sueños esa expresión que usted también puede desarrollar ahorita así es Andrés los jóvenes se la tienen que creer muchachos aquí el llamado a la acción aprovechen las oportunidades créanse la métanse en el cuento y los sueños los pueden lograr en la calle van a encontrar otro tipo de actividades que los van a llevar pero muchachos tenemos que mantenernos en la legalidad tenemos que mantener nuestros sueños bien enfocados y dejarse ayudar y asesorar que eso es lo que nosotros hacemos desde la secretaría Laura y tu familia te ha apoyado que te dice cómo han sido ellos en este proceso claro que sí mi mamá y mi papá siempre han estado conmigo de hecho esta idea de luna menguante surge con mi mamá porque ella estaba en un curso de bisutería y a mí me parecía muy bonito lo que ella hacía entonces cuando llegaba a la casa de la clase me mostraba Laura mira lo que hicimos hoy y yo hay tan hermoso yo quiero aprender enséñame entonces empezamos con este proyecto juntas bueno y no te dio miedo porque hay muchos proyectos de bisutería entonces ahí cuando uno dice bueno que tengo diferente por ejemplo qué es lo diferente que tú tienes bueno lo diferente es que luna menguante ofrece como una atención personalizada entonces decimos tú de qué quiere las aretas si se te daña te la voy a arreglar te la voy a llevar a donde tú quieras y ese es como el factor diferencial eso es el valor agregado valor agregado y valor agregado que tiene Pariguelando con vos que ustedes pueden participar nos llaman a la línea 268 6033 en este momento nos llama Hilda Pérez desde Itagüí muy buenas tardes Hilda Pariguelando con vos ¿cómo vamos? buenas tardes ¿cómo están? nosotros felices con estas llamadas a usted también Dios la bendiga qué rico cómo está tardeando con nosotros cuéntenos pues súper bien a mí me encanta el programa de ustedes yo siempre estoy muy pendiente por la mañana en los ejercicios que me encantan y todo eso ah bueno no se pierda no se pierda pues entonces Pariguelando con vos todas las tardes cuéntenos qué le quiere preguntar a Laura o al secretario de la juventud yo tengo un sobrinito que es de Ciudad Bolívar sí señora tiene 18 añitos salió apenas del colegio es una persona de muy bajos recursos y el papá pues ya tiene 70 años y el trabajito de él es en el campo y usted sabe que en este momento la situación está muy complicada pero él se vino y estaba con una tía pero ha llevado varias horas de vida y siempre le exigen o la libreta militar o la experiencia y un pelado que acabó de salir del colegio de donde experiencia y de donde libreta sí señora doña Hilda y perdóneme ¿está viviendo con usted en Itagüí o en qué parte está viviendo? no, él en este momento está en Sabaneta en Sabaneta sí señora sí porque está allá con una tía sí señora pero entonces nos mantenemos en comunicación entonces pues él está muy triste que pensar porque él quiere trabajar y salir adelante para ayudarle a los papás y todo porque son gente de muy bajos recursos sí señora doña Hilda mil gracias y un abrazo muy fuerte para usted por preocuparse precisamente por su familiar vamos a hacer una cosa en el programa hemos sido reiterativos que la Secretaría de la Juventud obviamente pues por su naturaleza debe aplicar precisamente todos estos procesos dentro de nuestro territorio pero también el secretario le va a responder porque hay una alternativa que están ofreciendo para quienes llamaron hoy que pertenecen al área metropolitana pero no son de Medellín entonces vamos a ver qué le responde mil gracias otra vez bueno doña Hilda lo primero que yo te quiero decir es que lo de la libreta militar ya por ley de la república ya no les están exigiendo el tema de la libreta militar y lo de la experiencia es un tema que hemos venido hablando durante todo el programa pero a lo que yo te invito es a que le digas al sobrino tuyo que se acerque y a todos los televidentes que se acerquen al piso 10 de Plaza de la Libertad que es el edificio de Palitos que hay al lado de la Alpujarra ¿cierto? ahí está la Secretaría de la Juventud ahí preguntan por Carolina o por Juan Esteban y ellos mismos les dan la asesoría y el perfilamiento y los acercamos a las oportunidades ya saben piso 10 Plaza de la Libertad ahí preguntan por Carolina o por Juan Esteban y ellos les dan toda la asesoría son jóvenes también de la ciudad que aquí están ellos ¿cierto? y les hacen un acompañamiento entre jóvenes de cómo pueden acceder a estas oportunidades y también los acercamos a lo que hay en Itagüí en Sabaneta porque nosotros tenemos que tener todo el contexto metropolitano Natalia pues ya que los celulares los correos todo y una vez no mentiras yo sabes que no lo puedo hacer entonces Natalia sigamos ahí claro que sí porque yo antes de que se acabe el programa quiero saber qué pasó en enero cómo les fue en el Popular en la Comuna 1 Popular y en la Comuna 2 Santa Cruz y cómo van en febrero en el 12 de octubre y en la Comuna 8 Villahermosa eso es muy importante Nati nosotros no sacamos convocatorias digamos a nivel ciudad nosotros empezamos a ir comuna por comuna entonces como tú ya lo dijiste en enero priorizamos la Comuna 1 y la Comuna 2 por eso fue que encontramos el talento de Santi que ahorita hablamos con él ¿cierto? lo encontramos allá en la Comuna 1 y hacemos el acompañamiento de 40 jóvenes que seleccionamos en cada una de estas comunas y los corregimientos porque también vamos a ir a los corregimientos para los jóvenes que nos están escuchando en los corregimientos ahorita en febrero Comuna 6 y Comuna 8 Comuna 6 de donde viene Laura que es del 12 de octubre y Comuna 8 de Villahermosa allá estamos viendo el acompañamiento de los diferentes jóvenes ahorita en marzo vamos para la Comuna 7 y para la Comuna 13 Comuna 7 de Robledo y la Comuna 13 de San Javier entonces que tienen que hacer los jóvenes del resto de la ciudad estar pendientes cuando es que vamos a llegar nosotros a sus comunas y a sus corregimientos y a sus barrios ¿dónde encuentran esa información? www.medellinjoven.com ahí encuentran todas las convocatorias que estamos haciendo y ahí es donde tienen que aprovechar la oportunidad también porque es importante anotar que la Secretaría de la Juventud hace estrategias diferentes para cada comuna cada comuna cada corregimiento tiene unas especificaciones tiene unas características los jóvenes se comportan diferentes entonces ellos están pensando muy bien en ustedes y por eso es que tienen que revisar cuándo van a llegar a su comuna bueno y qué tal si sabemos el caso puntual de Laura para que los televidentes se puedan imaginar cómo hicieron esta identificación precisamente de tus características de las de tu comuna para el proceso de emprendimiento tuyo particularmente bueno entonces fue primero en Talento Joven que fue en los cursos que hicimos de habilidades para la vida entonces ahí contábamos qué queríamos cuáles eran nuestros proyectos nuestras proyecciones y de ahí me conocieron a mí con Luna Menguante y de ahí hicimos un bootcamp que fueron como con todas las comunas de Medellín que nos unimos para contarnos cómo se realiza un emprendimiento el tuyo de qué comuna perdón de la comuna 6 y que se había definido por ejemplo en este caso de la comuna que ya nos puede ampliar un poquito el secretario pero que en tu caso viste ah bueno estas son las características que nos mencionaron cuando nos estaban formando bueno en mí vieron que era una persona muy segura que tenía habilidades comunicativas muy pues como muy buenas muy desarrolladas y también la iniciativa de que yo siempre quiero hacer cosas diferentes y no quiero como quedarme con lo que ya tengo sino aprender muchísimo más entonces la profesora me vio eso y me empezó a contactar con las personas de la Secretaría de Juventud que incluso en la comuna 6 perdón también hay otras personas que están en ese proceso el secretario ya acaba de decir habilidades para la vida cuáles son las habilidades de pronto ustedes tienen alguna clasificación para enfocar a los chicos claro nosotros tenemos que darles esas herramientas que yo les hablaba y esas herramientas son las habilidades para la vida que normalmente eso no se lo enseñan a uno ni en la casa ni en el colegio ni en la universidad ¿cierto? ¿cuáles son esas habilidades para la vida? trabajo en equipo todo el tema de finanzas personales puede que ya sea muy buena para comunicar pero no sé si con sus finanzas si sea muy bueno entonces nosotros le damos todas las herramientas para manejar las finanzas personales y de su empresa todo el tema de autoconocimiento ¿para qué soy bueno yo? ¿yo soy bueno para gerenciar o yo soy bueno para diseñar? puede que ella sea buena para gerenciar y la mamá para diseñar ¿cierto? y ahí hacen el dúo no sé estoy poniendo un ejemplo no sé cómo sea en la realidad entonces es identificar todos esos talentos que ellos tienen y hacerles un acompañamiento desde habilidades para la vida como los acabo de mencionar bueno ya se nos va a acabar el programa y cuando escuchen la musiquita es porque nos tenemos que despedir entonces antes nos quedó faltando tiempo lo que hay en su historia ¿o otro programa le parece? no sí porque muchachos estén pendientes de las otras convocatorias esta es la convocatoria de talento joven pero ya se viene la convocatoria de clubes juveniles porque todos los que nos están viendo dicen es que yo no quiero ser emprendedor a mí me gusta no sé bailar, cantar, jugar fútbol bueno vamos a hacer clubes juveniles en torno a estos temas es el tema de sello joven que se otorgan unos recursos a unos proyectos puntuales o sea hay mucha oferta y ya vamos a tener durante este 2019 muchas otras oportunidades para los jóvenes Secretario de la Juventud Alejandro de Bedud Laura Patiño muchísimas gracias por paribelear con nosotros a todos ustedes gracias por estar conectados aquí en su canal en Telemedellín porque en Telemedellín siempre con vos nos vemos en Telemedellín 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 en Telemedellín